¿Cómo están amigos? Felices fiestas patria, estamos en el mes de la peruanidad. Irene Rojas, su gatita. Les comento que tenemos un programa con mucho cariño para ustedes, así que estoy feliz, con muy buenas vibras. Tenemos grandes invitados y dos videos en exclusividad para ustedes. Quiero decir un agradecimiento muy especial en maquillaje a Yanina León, peinado en el grano Salón Spa, creaciones Fernanda, que estoy con un lindo vestido, Modatec, el mejor calzado del Perú. Agradecer a mis fieles seguidores de Huancayo a través de Unitel Perú, a mi gente linda de Alfa TV Cable Perú y por supuesto a mi gente de Estados Unidos, California a través de Global TV. Quiero decirles a ustedes que antes de los chismes de la farándula, vamos a darle nuestras condolencias de parte de todo el equipo de Gata Show. Rodrigo González, más conocido como Peluchín, está muy triste porque su papito acaba de ser, hasta el momento, todo indica asesinado. Así que nuestro más sencillo pésame a sus amigos y familiares. Esperemos que pronto se esclarezcan los hechos. Muy bien, hemos tenido una semana movida de full conciertos aquí en nuestro país. Por supuesto, Gata Show se hizo presente en el concierto de Luis Fonsi. Estuvimos en la conferencia de prensa y por supuesto apreciamos lo que fue realmente ese fabuloso concierto. Vamos con las imágenes. Por supuesto, Gata Show se hizo presente en el concierto de Luis Fonsi. He luchado con mis ganas, para nunca armar. Mi promesa siempre ha sido, ser un hombre de él. Gracias. ¡Muchas gracias! Mi promesa siempre ha sido, ser un hombre de él. No supo, no supo, no supo. Y no supo, no supo, no supo. ¡Muchas gracias! Samos gracias. ¡Gracias! Me gusta volar Como sus hermanos Puedes llegar hasta la noche Como yo no soy muy así Pero luego me vas a conseguir Y quiero que todos ustedes Y es que me gustas Yo no soy nada ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, efectivamente, ahorita Es tener un programa propio Bueno, que lo tengo, que es espectáculo Pero ir creciendo y tener un programa Tipo Yo Soy Ya Frecuencia Latina te habló De una posibilidad ¿En qué momento? Si no tengo tiempo ni siquiera para almorzar Estoy en la mañana, estoy en la noche Estoy haciendo fotos para las marcas Con las que estoy trabajando, viajando Ahorita creo que no, estamos en julio Creo que eso recién se ve en noviembre Y siempre, ¿no? ¡Qué bellas sus canciones! ¿Se escucharon? ¡Qué romántico! Una galletita y me cortaba las venas ¿Y apreciaron a Karen Schwartz? Quiere tener su propio programa Me parece muy bien Merece su oportunidad y lo haría estupendo ¿Usted qué cree? ¿Sí? ¡Claro! Muy bien, y seguimos con los shows Estuvimos en el 40 aniversario del Grupo 5 Lo festejó, lo festejó a lo grande Por supuesto, con sus compañeros artistas Como Lisandro Mesa, Américo Estuvo ya marco Pero brilló por su ausencia Nuestra Gisela Balcarce No la vimos Aunque por ahí nos dijeron Que estuvo como una hora o 15 minutos Pero no la vimos Pero igual, nosotros empezamos A bailar y a gozar De la música buenísima Que tiene esta agrupación peruana ¡Vamos! Muchas gracias por su participación En esta conferencia Represento a mi familia En nuestra empresa Grupo 5 Estoy muy satisfecho y orgulloso De conseguir pues En este difícil mundo del espectáculo 40 años con nuestra segunda generación Junto a mis hermanos Y en esta oportunidad Brindar este gran espectáculo Con mucho esfuerzo Dedicado para todo el público En esta oportunidad Tenemos acá Presente Al macho de América Señor Lisandro Mesa Américo de Chile Venimos desde Colombia A participar De este gran evento A los 40 años De vida artística Del Grupo 5 Feliz de alguna manera Ser parte de esta celebración De esta reunión Y eso gracias a él Gracias a tu familia musical Como lo dijiste Gracias por la invitación Y por permitirme Vivir este sábado Lo que estoy seguro Va a ser una tremenda fiesta La mano salida a todo el mundo Llegó el Grupo 5 Donde sea la mujer Que levanten la mano Me levanten la mano Gracias por todo ese cariño 40 años contigo Ya está presente Para todo el Perú y el mundo Esta es la presentación De tu orqueza Grupo 5 Bienvenidos Bienvenidos M.L. Junior A B.A.B. La voz del maestro Lucho Paz Cantaba esta canción Para mi gente Cuando se abrió mis ojos Ya me alucinaron Mis sentimientos Sentí que no me querías Resentí nuestro amor Muriendo Se me vino el mundo encima O con el alma Te estaba queriendo Sé que tienes otro amor Y me deja sin tu beso Y si es Bonita amor Te puede morir Menos conmigo Que no me quieres más Sé que tu amor No me la ordena Sin alejarte Solo no me haré Hoy, igual que el día Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que desespero sin ti Sabes que en mi corazón Lo que significa sentir Y no me la ordena No rompas Es el grupo No me la ordena Queda por siempre Si tu amigo Si es al fin Deja no ir Hechizado y entró Y junto con eso Poder saludar A esta gente maravillosa Muchas, muchas gracias Un aplauso gigante Por favor A todo A todo, todo el equipo Del grupo 5 Por haber invitado Y por haber organizado Esta tremenda fiesta Y con muchas gracias ¿Dónde va? ¿Dónde va comandote manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde quila? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahora me devuelvo a Olorco También yo canto salsa señores, señores, yo soy amargo ¿Dónde va comandote manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vieron como la gente coreaba en sus canciones y bailábamos, ay, lo máximo el grupo 5, la cumbia nunca va a morir, siempre va a prevalecer en el gusto popular, ¿qué les parece? Muy bien, nosotros tenemos un video, no sé cómo calificarlo, pero sorprendimos a nuestro gran cómico Manolo Rojas, entre pisco y nazca, dando instrucciones de cómo tenía que pararse en la tarima, cómo tenía que hablar a Francis Aymine, la amiga de todos, porque ustedes recuerdan el personaje de Claude en Baño de Mujeres, ¿verdad? Más allá, no sabemos, nuestras cámaras no fueron a más allá, o sea, saquen sus conclusiones, pero vamos a ver el video, a ver, y ustedes chequeen. ¡Eso! Grítalo, o sea, exprésalo, tú eres, Claude, no, 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 no El personaje me parece horrendo Eso Pero tampoco Sorry amigo, pero yo no tengo la culpa De que mis felinos Estén ahí merodeando Y te agarraron ahí Tomando tus traguitos, ¿qué pasa? Pues amigo, hay que cuidarse Muy bien, de repente es un remember ¿No? ¿Quién sabe? Nosotros nos vamos a una buenísima pausa Y ya volvemos con Gata Show Seguimos en Gata Show Quiero agradecer a New York Salón Spa Que es el mejor spa Y está ubicado en Avenida Aviación 4890 Surco Y un beso feliz Y un apapacho a Wilson Que siempre nos engría a todo mi equipo de producción Decirles a ustedes Que Carlos Álvarez Está realizando una linda labor Digno de todo encomio Una campaña No más violencia Debido a la ola de sangre que está pasando en nuestro país Ya es hora que otras televisoras Se unan ¿No? Y hagan un llamado a todos los compañeros artistas Y hagan lo mismo Tenemos declaraciones de Carlos Álvarez Hoy vamos a tocar las puertas de todos los canales Y todos los programas Porque existe Un interés supremo Que es el de la paz Aquí no, yo no sé De ATV Ni Soy del cárcel Morno Es una Es una cruzada social Bueno Gracias primero por la cobertura Por estar aquí Y darnos su apoyo En esta propuesta Del día De la paz Una lucha constante Que tenemos todos los peruanos Contra la violencia Queremos que este 25 de agosto Que es el mes Y la semana El día del niño peruano Que estamos a solo 5 días De Santa Rosa de Lima Nuestra patrona Esto Bueno Que sea el día de la paz Y ojalá Que el Congreso de la República Que es tan bueno Repartijas Ojalá Institucionalice El día de la paz El domingo 25 de agosto Vamos a hacer muchas actividades En todo Lima Y en todo el país Todos van a participar Presidentes regionales Alcaldes Y todo el pueblo La juventud La niñez también La comprometemos Porque el principal problema De nuestra sociedad Ahora es la inseguridad ciudadana Nadie está libre De un balazo De un crimen De un secuestro al paso Hasta ahora La violencia en las calles Generada por los políticos También Que como esas Esas decisiones Esas repartijas Naceabundas Hacen que los estudiantes Salgan a las calles Y se enfrentan a la policía Que se yo Esa violencia También estamos nosotros en contra Como también Contra la violencia Contra la violencia Y que bueno Que te está apoyando A los estudiantes Porque de verdad Nuestro país Se está viviendo un caos Es indignante No solo por el Congreso De la República Sino Como te dice Uno sale Y no sabe Si llegas vivo Entonces es importante Sería bueno Que a través de este canal Que otras televisores También Se unan El lunes Hasta que llegue En honor De la noche esperando el 28 de julio ¿Vas a estar ahí como animadora? Así es Vamos a estar toditos Todas las chicas Y las chicas También disfrutando Del Kimber Habib Y obviamente Tomando el trago Obviamente Que nos has hecho Conocido a nivel mundial Que es el Pisco Sour Demostrame un poco De que la mujer peruana Es así luchadora Por supuesto Por supuesto Así que vamos a Vamos a A ver Enséñame a preparar Un Pisco Sour Así Bueno yo le enseñé al chico Así que vamos a Vamos a ver un poquito Ya está preparado No Ya está preparado Así que eres Exacto Hay personas que no saben Cómo se prepara ¿Cómo lo preparas tú? Ah Mira facilísimo ¿Cuál es tu toque? Tres onzas de Pisco Una onza de jarabe de goma Y una onza de limón Y huevo Que es lo más importante Clara de huevo No importa Ya ves tú De tortuga Lo que sea Pero que sea huevo ¿No? Eso es lo más importante Así que agarras Una onza de huevo Y elito Le da su Su movimiento A ver Dame una movida A ver Dame una movida Pero habla bien Porque hace tiempo Ya Esa es la movida No, esa es muy suave Tú vas a morir Ahí está Ahí está ¿A quién le invitarías A este Pisco Sour? ¿A quién le invitaría? Bueno a todos los peruanos ¿No? Para que vayan a este 27 de julio El Quimbar a VIP Así que los invito Yo misma voy a estar En el bar Preparingo el Pisco Sour Para esperar El 28 de julio Obviamente A ver Vamos a Prueba un poquitito A ver Pero bien Porque a mí no son Los machacios Bien A ver Más por más ¿Qué tal? ¿Cuántos Pisco Sour vas? Que te veo también ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Así se trabaja en Gata Show ¿No? ¿Así? Está riquísimo Ahí está Feliz 28 Bueno amigo Yo estoy aquí acompañado De un talento peruano Él es un niño precoz Encantador Tierno Cuando yo lo aprecié En el Festival Nacional Ceviche Me cautivó Su voz Ese dominio de escena ¿Quién es él? Él es el ángel De floclor Bienvenido a Gata Show ¿Cómo estás mi vida? Estoy muy bien Muy contenta Y muchas gracias Por darme la oportunidad De venir acá Al programa Gata Show Uy ¿Qué les parece? ¿Cuántos años Tienes de vida? Tengo 11 años Y estás aún En el colegio Obviamente ¿No? Claro ¿En qué año estás? Sexto grado Sexto grado ¿Y siempre has cantado? Sí Siempre he cantado ¿Sí? ¿El papá siempre Te está acompañando? ¿Te apoya? Sí Sí me acompaña Muy bien ¿Y por qué el guayno? Porque casi Algunos niños Quieren otro género Pero qué gusto Que me da Que tú estés Cantando nuestra música Peruana Es que El folclor Es como dijéramos Una música Cultura para el Perú En vez de reggaetón Música Eso que Ya ni quiero mencionarle Muy bien Respeto Ahí está Ahí está ¿Por qué Usted no va a deleitarlo Con esa amarillosa voz Pero así acapella Un pedacito de la canción Sí Ya Cualquiera Aquella niña que ves Es muy hermosa Todos los chicos se mueren Por estar con ella La que me robó el corazón Eres tú Hermosa como la rosa Eres tú Niña Ven a mi lado Niña Quédate conmigo Niña Ven a mi lado Niña Quédate conmigo Junto a mí Será feliz Lindo Bravo Aplausos ¿Esta canción Se la dedicas a alguien especial? No Es una inspiración mía Como Compones Compongo Es que había Una chica Que era como Era Como una amiga del alma Y le quise dedicar esa canción Con cariño Tu repertorio Que no puedes cantar acapella Pero sí un pechito Un pechito Porque luego tú no vas a interpretar Sí, sí Un tema promocional Claro A ver Un tema ya Un tema para reflexionar Ahí está Se llama No me pegues No me pegues papito Como dijera Es que antes Vi por escenas Películas Que maltrataban Padres a sus hijos Y por eso Me 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 Mamita, no me pegues papito, no me pegues mamita, porque me lastimas y me hace daño, porque me lastimas y me hace daño. No me pegues papito, no me pegues mamita, el golpe me lastimas, ay que dolor. Muy bien, qué lindo. Aparte de Encantador, tiene una voz prodigiosa. Muy bien, dime, ¿tú te animarías a participar en Pequeño Gigante? Perdón, ¿en Perú tiene talento? Sí, me animaría. Sí, sí me animaría. ¿Sí? Sí. ¿Y alguien por ahí no te ha dicho, vamos a participar de repente en este programa también de Pequeño Gigante, de América Televisión? Pequeño Gigante, he visto que no puedo porque dicen que pueden entrar menores de edad, por eso. Yo soy mayor de edad, como dijéramos, creo que... ¿Menos de 11, sí? Sí, menos de 11, claro. Qué pena, caray, porque usted ahí, caray, tiene talento, canta muy bien. Ahora, ¿cómo te pueden ubicar tus fans, tus fieles seguidoras, las féminas que quieren verte en la tarima? Sí, por Facebook búsqueme como Piero Sebastián Alarcón, por Homemade Piero 2526 o si no Piero El Ángel de Folclor. Y también los números de contratos 998-732-968. ¿Sí? Bien, ahí está, muy bien. Usted tampoco se me va a escapar, ¿ah? Vamos a presentarle el tema así, pero con nuestras garras felinas, ¿ya? ¿Cómo se llama el tema, mi vida? El tema se llama Aquella niña que ves, hermosa como la rosa. Nace un talento, nace una nueva voz para nuestro canto, claro que sí, es el ángel del folclor. Y tú ya lo conoces, es Piero Alarcón, revolucionando nuestro folclor peruano. Aquella niña que ves, es muy hermosa, todos los chicos se mueren, por estar con ella. La que me robó el corazón, eres tú, hermosa como la rosa. Niña, eres tú, niña, ven a mi lado, niña, quédate conmigo, junto a mí serás feliz. Música Eres bonita, eres hermosa, con tu belleza, conquistaste mi corazón, como quisiera tenerte a mi lado para siempre. Música Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba. Y las palmas que suenen, y las palmas que suenen, y las palmas que suenen. Vamos a volar con tu cariño Aquella niña que ves es muy hermosa Todos los chicos se mueren por estar con ella Aquella niña que ves es muy hermosa Todos los chicos se mueren por estar con ella Cuando empiezas a bailar la dictosa alboroto Vuelvas con su nota loca, empiezas a sonar Seguimos en Gata Show y quiero agradecer a Mucha Spa Que es el mejor spa de Lima Norte, se los recomiendo Están ubicados en Avenida Alfredo Mendiola, 1941 de Los Olivos Frente a Lima Plaza Norte Como un regalo para ustedes y para calentar este frío invierno Tenemos a Guapa Modelos De un destino muy sexy Entre ellas, Yasmin Pinedo Mostrando su lencería de bombón rojo ¿Quieren verla? Vamos Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra, bien turra Me va bien para abajo y ya no me importa nada Que se le vea el tajo y la taca colorada Esa nena como baila, como mover la burra, mira como se agacha la turra, bien turra, le da bien para abajo, ya no le importa na' que se le vea el tajo y la tana colorar. Que se saque todo, que se saque todo, hasta la tana que se saque todo, que se saque todo, hasta la tana que se saque todo. ¡Atención! ¿Quién se la quiere poner? Y esto es... ¡Dale, pandilla! ¡Nene, mano! ¡Dale, pandilla! Para que se pare de verdad la parada militar, se pare el desfile, me imagino. De un caballero se van a quedar sorprendidos y dices, ¿no? Una oportunidad más para que las mujeres nos sintamos lindas, sexys y ingriamos un poco a la persona que teníamos al costado, ¿no? El 28, ¿sabes chicas? El 28. El 28. ¿Y qué tal es para ver la profesa patria? ¿Dónde se van a escapar ustedes? Yo voy a trabajar. Yo me voy de viaje con la familia, a sorprender a mi novio también. Pero donde sea que vayamos, vamos a engreir a nuestros novios, ¿no? De todas maneras. Nos llevamos nuestro conjuntito a puestos hoy día. La chica se va con su conjuntito en la maleta. Yo me voy con seis conjuntos en la maleta, para el desfile que tengo, por 28. Y estás el bobo, está triste entonces, ¿no? Hay un galán ahí. Está triste, está acá guardadito feliz. Esperando a su muso inspirador. Está ahí concentrado. ¿Dónde dices que viva en soltería como...? ¿Como quién? Como... ¿Tú hablo conocido? Hay varios actores conocidos en mi vida. ¿Tú negros? Ah, no le presto atención, en verdad. Lo que ha dicho que viva en la soltería, ¿no? Que viva. Que la aproveche. Pero es que yo ya estoy saliendo con alguien. ¿Ya que está? No. ¿En serio? Sí. ¿Vuede ser chico mi amiga? ¿Qué chico que viste? ¿Volviste? O sea, Gino y yo estamos conociéndolo, estamos saliendo. Entonces ya no puedo decir que tan soltera. Así que que viva la soltería para él. Pero si lo ha dicho que viva, ¿sí o no chicas? Claro, que viva. Entonces galán a la vista entonces, ¿no? ¿Galán a la vista? ¿Estoy conociéndolo? Sí. ¿Con mi goliza empieza, pues, no? Siempre hay un comienzo. Siempre hay un final también. Le mando un besote a toda la gente que ve Gata Show. Yo estoy, pues, embalazada. Me encanta mi folclor, mi música andina. Estamos en el mes de la peruanidad, como debe ser. Acabamos, pues, de escuchar a un niño prodigioso como es el ángel folclor. Y hablando de talento, tengo, pues, acá otra hora. Ella es Rosita Sandoval. ¿Verdad? Qué gusto conocerte, Gata. Hermosa. Qué hermosa mujer, ¿verdad, chicos? Gracias. Y muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Gracias por darnos esta oportunidad para promocionar nuestra música, nuestro trabajo musical. Así es. Gata Show es un programa que, si es cierto, tenemos a cantantes mediáticos que están en la coyuntura, pero nos encanta apoyar y ser vitrina de nuevos talentos, como es tu caso. Pero tú no eres tan nueva y tienes años en la música, ¿verdad? Ya no soy tan nueva. Tengo más de 15 años trabajando en el arte y muy feliz de cada día conquistar más corazones. Y mira, me gustan sus polleras, qué bonitos. Rosita Sandoval. ¿Has visto esos detalles, mi estimado Javier Ortiz? Y por acá estos detalles. A ver, o de repente hacemos un paneo, ¿no? De repente si te paras un poquito, párate, párate para que haga un paneo, por favor. Viene de la costa, de la selva, ¿no? Mira, ve. Ahí está. Acá tenemos representantes de la incontrastable Huancayo, Rosita Sandoval, para que este lado lo que es el baile típico de la selva y sucesivo, ¿no? Y acá nos representa una mariposa. Y muy guapa, por cierto. ¿Dónde eres tú, mi vida? Bueno, somos del Departamento de la Libertad, provincia de Bolívar. Un beso grande para mis paisanos que nos ven. Y de verdad, muy feliz de cada día conquistar más corazones. Nos vamos al norte, nos vamos al centro y nos vamos al sur también con nuestro nuevo tema que se llama Déjame, Déjame. ¿Tu familia te han apoyado en tu carrera de la música? Sí, gracias a Dios he tenido el apoyo de mi familia, de mis padres. Ellos siempre han estado pendientes y es genial verle a Ángel, que sus papitos están ahí con él. Felicidades para él y los éxitos. ¿Tienes algún referente musical? Durante los ocho años, perdón, durante los más de quince años trabajando, tengo ya ocho producciones. Nuestro estilo, hemos grabado en diferentes estilos, pero ya nuestro estilo que queremos escalar y hacer conocido a nuestro público es con el arpa. Ya, claro, digamos, en tu caso es el arpa. ¿Siempre has cantado música andina? ¿Siempre? ¿Desde siempre? Desde siempre. Perfecto. ¿Qué opinas de lo que le ha pasado a nuestra Dina Pauca? Ya estás enterada, ¿no? Sí, yo creo que los artistas estamos expuestos a todo tipo de personajes, ¿no? Hay cada tipo de persona que se nos presenta, pero nada, son percances de la vida y hay que seguir para adelante porque el público es quien nos respalda. En folclore, muchas radios para promocionar nuestro disco te cobraban, te cobraban y nada, y si no pagabas, pues no te conozco y veo otro lado, ¿no? ¿Algunos eventos que anunciar? ¿Dónde te podemos ubicar? Por supuesto que sí, nos pueden ubicar en el Facebook, nos ubican en el Twitter como Rosita Sandoval Página Oficial, en la página web www.rositasandoval.com y en los números Movistar 9430-14677, numeral 9430-14677. Con Rosita Sandoval nos despedimos del programa, ya saben, la próxima semana vengo más chemosa que nunca y con grandes invitados. Que ya les bendiga. El tema es Déjame, déjame, con mucho amor para ustedes. Rosita, Rosita, ¿qué? ¿Otra vez tomando? ¿Qué te importa a ti? ¿Mataste mi ilusión? ¿Qué cosa quieres ahora? Rosita, vete, lárgate, seguridad, por favor, sáquelo, yo quiero seguir tomando. No, si estoy borracha, perdida por tu amor, déjame, déjame. Mataste mi ilusión, jugaste con mi cariño, ¿qué cosa quieres ahora? Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya. Mataste mi ilusión, jugaste con mi cariño, ¿qué cosa quieres ahora? Vete ya, vete ya. Desaparece de mi vista, no vuelvas, no vuelvas, porque te juro que me la vas a pagar, bien caro. Rosita, Rosita, no es para que te molestes, es que veo que tomas mucho, por favor, contrólate, contrólate, ya. Si estoy borracha, perdida por tu amor, déjame, déjame. Si estoy llorando, sufriendo por tu amor, déjame, déjame. ¡Levanten las bombillas! Mataste mi ilusión. Estamos aquí en Gata Show con muy buena vibra para ustedes, amigos. Agradecer a sonrisas y sonrisitas de la doctora Luz, que es la mejor clínica dental, y están ubicados en Avenida Benavides 2048 Miraflores. Bien, llegó el momento que usted esperaba. En exclusiva para Gata Show, porque la señora Carolina Parra, mamá de Anelí Arias Barahona, no quiso declarar a ningún otro medio. Conversó, sí, con nosotros. Y la verdad, como mujer, me siento indignada. La actitud que ha tomado Dairon Martin con Anelí y sobre todo con sus hijas. Entendemos de que, bueno, vamos a suponer, la relación se enfrió, que es lo que dijo, pero ahí llevarse el dinero, que ni siquiera era de sus ganancias, sino era dinero de la mamá de Anelí, plata de sus hijas. Pero mejor vamos a escucharlo, ¿les parece? Porque lo trató de delincuente, de estafador, de sinvergüenza y entre otras cosas más. Pero mejor vamos a escuchar. Bueno, estamos con la señora Parra, mamá de Anelí, y qué mejor que ella que hable y diga las cosas claras y contundentes. Se ha dicho en estos últimos días de que el dinero es de su propiedad, de Dairon. Él dice que es de sus ganancias. Y por otro lado, Anelí ha dicho que no, que ese dinero, ese capital es de usted. ¿Qué tan cierto es? Es falso, completamente falso lo que dice este sujeto. Ese dinero, 4 mil dólares, le presté yo a mi hija para que inicie su negocio, para las bebés. El resto, que es un poco más, es el capital de mi hija, de las bebés. Y ella lo invertía. Esa es la verdad. Y este sujeto, en lugar de solamente llevarse sus ropas, como lo hace todo hombre, todo caballero, pues se llevó el dinero que nunca en su vida tuvo en sus manos. Usted afirma que ese capital es de usted entonces, que ese capital era para las bebés y por supuesto para Anelí. Me imagino cómo se siente usted, ¿no? Y qué bueno que usted ahora le esté apoyando en estos momentos tan difíciles para Anelí. La pregunta es, yo sé que usted estuvo separada buen tiempo con Anelí por Dairon. Y ahora ha vuelto usted a apoyarla. Pero usted, al saber que estaba en la religión, ¿le convenció ese gran cambio en Dairon? O como madre, porque nada más siempre intuimos, ¿no? Así es, señorita. En ningún momento este hombre me ha convencido para nada. Nunca fue buen padre. Nunca, nunca. Siempre pensé de que él era el mismo. Jamás cambió. Es un hombre que solamente se dedica a dormir 27 horas. 27 a 30 horas, ¿ah? Duerme. Siempre Anelí lo ha mantenido, ¿no? O yo también lo he mantenido en mi casa, ¿no? Nunca ha sido agradecido con Anelí. Un hombre que agradece que ella lo ha sacado de allá de su país. ¿Ah? Haciendo, dejando a su esposo. Dejando a su esposo, llorando para meterse con este hombre. Donde no le importó a la madre de él. Cuando yo le supliqué que estaba destruyendo un hogar, estaba destruyendo su matrimonio con su esposo, no le importaron. Y mandó a este hombre y le hicieron el corralito, como se dice, y en tres semanas se casaron. No sé, supongo que lo habrán hecho para haberle sacado los papeles y todo. Señora, lo que usted está dando a entender de que un mantenido, un mal esposo, pero al menos como padre se habrá preocupado, al menos cuando sus hijas estaban, de repente alguna vez hayan estado enfermas, qué sé yo, porque ahora último lo vi en un programa que extrañaba a sus hijas, que dice que va a hablar con su abogado para ver los horarios para ver a las pequeñas. Además, ¿usted qué piensa? Señorita, eso no se lo cree ni él mismo. Este hombre no quiere a estas bebés. No las quiere en absoluto. Jamás les ha cambiado de un pañal. Jamás les ha hecho un biberón. El día en que la bebé se enfermó, y yo sugerí, después de estar en una clínica, que la bebé vaya internada al hospital del niño, ese gran hospital donde están los mejores médicos, la bebé ha estado 12 días con sus 12 noches, la cual yo he estado ahí con la bebita. Y su madre, por supuesto, que se iba a trabajar en el día y llegaba en la noche. Este hombre, ¿usted sabe cuántas veces fue a ver a su hija? Fue tres veces por diez minutos y con prensa para besarla y lo enfoquen y lo firmen que estaba en la cuna besándolo y haciéndole cariño. Y iba con el sinvergüenza del padre, el cubano que es igual que él, de tal palo, tal astía. Ese es buen padre, un padre que le roba el dinero a sus hijas, a sus hijas. ¿Quién va a tomar cartas sobre el asunto, acerca del dinero que se ha llevado? Porque sabemos que Dario no está acá, está en Cuba. Señorita, yo, por mi parte, yo voy a tomar cartas en el asunto. Él ya me conoce cómo soy yo, ya me conoce. Que nunca aprobé esta relación, porque este hombre jamás ha querido a mi hija, ha querido su dinero. La nacionalidad, la nacionalidad, papeles. Y encima, quería la visa americana que teníamos nosotros. O sea, se aprovechaba de todo, de los carros, los cuatro carros que teníamos. Me los chocaba, me los estrellaba, porque nunca en su vida en Cuba tuvo, pero ni patines. Dios, ¿usted cómo lo tose con todos los calificativos? ¿Cómo usted lo autodefine a Dairon? Señorita, un hombre que sale de Cuba por papeles, y le hacen el corralito para casarse en tres semanas o un mes. ¿Usted cree que eso es amor? ¿Cómo se llama eso? Tiene un hombre. ¿Cómo se llama aquel hombre que no va a ver al hospital a su hija y que solamente va tres minutos para que lo filmen haciéndole cariño en la cuna a su bebé? ¿Cómo se llama eso? Tiene un hombre. ¿Cómo se llama aquel marido que manda a la mujer a la televisión a sentarse a decir que es de la vida libre, que ha trabajado, y que lo haga como testimonio por 15 mil soles prácticamente la vendió? Muy bien. Y por último, por último, ¿cómo se llama aquel hombre que se va de la casa sin qué ni para qué, sin discusiones, sin nada, sin avisar mientras que Anely trabajaba, llevándose a escondidas la ropa y el dinero que es mío? Ese día cuando ella estaba trabajando en el teatro, ese día usted estaba acá cuando él se llevó la ropa. ¿Usted había sospechado que se llevó la plata o no? Él solamente me dijo que iba a retirar sus cosas porque ya no, simplemente no la amaba la Anely, no la quería. Y que si Anely me había dicho algo. Yo le dije, no sé nada. Me agarró de sorpresa. Y me dijo, yo voy a llevar un par de pantalones, un par de camisas. Bueno, bueno, le dije, ¿y recién has llegado? ¿Cuándo has llegado? Le dije, sí, sí, ahora llegué a la una. Déjame el capital de mi hija, le dije. Déjame el capital de mi hija. Entonces agarró y me dijo, no, 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 porque yo voy a seguir viajando y yo necesito, esta plata es para mantenerme. ¿Cómo le dije? Esa plata es de las bebés, le dije. Es de la madre de las bebés. Es para que ellas se mantengan, no para que te mantengas tú, le dije. ¿Es siendo su capital de usted? Y esa es mi capital. Cuatro mil dólares eran míos, el resto era de Anely. De él ni un sol, él jamás ha puesto un sol, nunca trabajó para hacer. Y cuando él cantaba la poquita plata que le pagaban, se la dedicaba a comer y a comer y ya sabe Dios en aquellos tiempos, ¿a qué más? No lo sé. Ya escucharon, ¿no? A la señora Carolina Parra indignada. Y eso que ella habló, uff, nos faltó tiempo. Nos contó cosas increíbles que no podíamos imaginar de Dairon Martin. Espero, esperemos, de verdad, que tenga éxito y se haga justicia, porque hay una justicia divina, Dairon. No te olvides de eso, son tus hijas. Y Anely, una mujer emprendedora, va a seguir trabajando full time por el bienestar de sus hijas. Así que a ella le damos nuestras buenas vibras. Muy bien, amigos, aquí en el set me acompaña un cuerazo. Él es un jovencito modelo, futuro comunicador y además es cantautor. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen artísticamente? ¡Nino! Bienvenido a Gata Show. ¿Cómo están? Estoy muy bien. Muchas gracias por tu invitación. Y, pucha, los quería invitar este 9 de agosto en el show que voy a tener en el Club Petro Perú, en el Ramada Bar, que espero que vayan, que va a ser un bonito show y que es sana de divertir. Ahí voy a debutar como solista con un par de canciones mías y un par de covers para que la gente la disfrute. Además porque tus padrinos van a hacerse a gusto y además Angélica Altamirano, grandes amigos. Qué lujo, ¿no? Qué lujo y además tengo entendido que tú formabas parte de una banda. ¿Cómo se llama la banda? Mi banda se llama Segíbralo. Ok. Y ya pues, pero ahora quiero ver cómo sale este proyecto como solista y vemos cómo van las cosas, pues. Y aún sigues estudiando. Claro, claro. No, voy a estudiar recién en agosto, ya este mes que viene y sigue en comunicaciones. ¿Siempre te ha gustado la música a ti? Siempre me ha gustado la música y recién ahora he empezado a componer canciones. Siempre compongo mis canciones. ¿Desde cuándo? Desde los 13 años. De los 13 años empecé porque mis amigos todos tocaban y como que a mí me llamó la atención. Y empecé a tocar, me enseñaron. ¿Siempre la música contemporánea? Siempre música contemporánea. Siempre me ha gustado. ¿Es una manera que los fieles oyentes, seguidores de Gata Show se deleite con tu propuesta? ¿Vamos a Capelita? ¿Algo acústico? Una de las últimas canciones que compuse. Reír sin razón, como un par de locos. Tarde sin final, hasta que muera el sol. Peleas, hondas, celos por los otros. No nos va a matar, somos un corazón. Promesas que hacemos siempre al final del día. Lágrimas que caen por alguna razón. La razón eres tú, mi niña ideal, de cuentos de hadas. Mi razón fuiste tú, por quien yo luchar. Gracias por los días y más. Bravo, 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 bravo. Melodiosa su voz. Qué lindo, de verdad, qué lindo. Muy bien, yo te felicito. Dime, ¿tú has tenido la oportunidad de repente de participar en estos realities de Yo Soy o Perú Tiene Talento? La verdad, se iba a ir a Perú Tiene Talento con mi enamorada, pero... ¿Y también canta? También canta. Pero no se dio. Y en Yo Soy no me parezco a nadie. Está muy bien porque él quiere tener su propia identidad, ¿no? Me parece y se respeta. Muy bien, muy bien. Dime, ¿tú vas a... Digamos, ya tienes grabado un single o un CD o está en proyecto? Estamos en ese proyecto todavía. Vamos a grabar. Van a salir nuestras canciones. Que espero que les guste a ustedes. Es un género contemporáneo que les va a gustar a todos. Yo sé que les va a gustar y... Claro que sí. ¿Y en qué otro tema crees tú, de repente, lo puedes interpretar? Que no sea, digamos, dentro de tu repertorio. Me imagino que incluyes cover también porque el público... Yo voy a hacer dos covers que son de Ian Marco. Ahí está, lo máximo. Ahí está. Me está pasando desde que te vi Lo único que hago es escribir sin razón Hablas de todo un poco cuando estás conmigo Y cualquier tema es entretenido Si estás tú Aplauso, aplauso, aplauso Me imagina la seguidora, las fans, las féminas alborotadas, ¿no? ¿Cómo estarán en el escenario? Vamos a decirles a todos tus fieles seguidoras, ¿no? De tu trabajo, de tu propuesta ¿A dónde te pueden ubicar? Pero hay que decirles, hacerles recordar Que el 9 de agosto en Ramada Bar Está el 9 de agosto en Ramada Bar Que va a ser en el Club Petro Perú, en Monterrico Los esperamos El show va a estar lleno de sorpresas Con grandes músicos internacionales Y el teléfono para el contrato es el 956-722-498 Repito, 956-722-498 Y por supuesto, César Augusto y Angélica Altamiriano Sus padrinos de lujo Te damos la muy buena vibra de todo el equipo de Gata Show Gracias, nos vemos Gata Amigos, ustedes ya saben La próxima semana con más chismes Con más novedades Con grandes invitados Y nos despedimos con un tema De nuestro amigo Nino ¿Cómo se llama el tema? Se llama Reír sin Razón Reír sin Razón, ya sabes Chao Reír sin Razón Como un par de locos Tarde sin final Hasta que muera el sol Peleas tontas Celos por los otros No nos va a matar Somos un corazón Promesas que hacemos siempre Al final Del día No, no, no Lágrimas que caen Por alguna razón La razón Mi niña ideal De cuentos de Adán